No, ya me lo habían pasado por las redes, lo había visto, y bueno, es por eso mismo vengo, para colaborar, porque aparte me parece un abuso totalmente. Si dicen que quita el subsidio, el subsidio mío en el boleto es de 500 pesos, es de 200 pesos. Está clarito que esto no es un ajuste, no es un sinceramiento, simplemente es un robo, porque el subsidio sería de 200 pesos, suponiendo que tuvieran desfasadas las boletas, podría haber otros 200 pesos más de aumento, o sea, serían 400, pero no 2.000 pesos de aumento. Yo el bimestre pasado pagué 45 pesos con subsidio, sin subsidio me correspondía pagar 70 pesos, este mes me vino 710. Y no lo encontramos, o sea, por más de que haya aumentado el gas, yo fui al gas y hice el reclamo, me dijo que aumentó el 500% más de la boleta, y bueno, ponele el 500% sobre 70 son 350, más 50 que pagué el mes pasado son 400, no 710. O sea, son empleados, eso es lo que te dicen ellos, me entendés, pero yo creo que toda la gente no lo puede pagar, las pymes, las empresas, están echando gente porque no alcanza. Bastante alta, bastante alta, mucha diferencia, que imposible pagar. Aparte es algo que ya se sabía. Se sabía porque es muy difícil que Macri cambie de lo que era, va a cambiar tanto. Entonces sabíamos todos que nos estaban mintiendo, y bueno, ahora tendrían que ver a la gente de Cambiemos, atender a todos los que venimos a reclamar. ¿Tomó alguna medida estos últimos días para que no les llegue tanto a la próxima? Y no, porque es lo que, lo mínimo necesario que toda familia necesita, es por lo menos vivir dignamente, y creo que esta gente se acuerda que algunos tienen que vivir dignamente y de que clase media no. 1.600, sí, y pagó a 300. ¿Y cómo es el trámite adentro? No, es rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Con todos los papeles, para ver si tenemos suerte de que entre todos empujando lleguemos a ver si nos bajan. ¿Mucha diferencia con el semestre anterior? Muchísima, de 200 a 2.500. ¿Y qué artefactos tiene en su casa? Y tengo un solo calefactor prendido, y termotanque, esas cosas. ¿Y qué artefactos tiene en su casa?